A ver, Adobe Illustrator es un programa más sofisticado que el CorelDRAW, ¿no? Es un programa, vamos a colocar, es un software, también vector, para dibujos basados en... Hola, buenos días. ¿Cómo están? Basados en el trazo, ¿no? Entonces, Illustrator es un software vector, también, para dibujos basados en el trazo. Es igual que CorelDRAW, pero más sofisticado, un poco más moderno, se puede decir, o... Tiene herramientas un poco más avanzadas. Pero cuando ya hemos conocido Corel, ya Illustrator se nos va a parecer un poco más fácil, ya. O sea, si nosotros hubiéramos empezado con Illustrator, tal vez se nos hubiera hecho más complicado aprender diseño. Porque el Corel es fácil, de verdad. O sea, lo han programado para utilizar sus herramientas de forma más fácil. Es lo bueno del CorelDRAW, por eso es que es bastante utilizado, ¿no? Pero cuando el usuario quiere ya algo más profesional, de repente, ya comienza a utilizar Adobe Illustrator. La mayoría de personas que estudian, se podría decir, ramas de lo que es televisión o publicidad, o más trabajan con Adobe Illustrator, ¿verdad? Y los que más se dedican a la impresión, así, de volantes o gigantografías, se dedican, o más trabajan con CorelDRAW. Entonces, voy a abrir mi Illustrator. Como les vuelvo a repetir, yo tengo Illustrator, pero lo instalé para probar y conocerlo, porque hay cositas nuevas que van apareciendo. Tengo el Adobe Illustrator 2020. Ya no tengo instalado el CC6 todavía. En el caso de Photoshop, sí tengo las dos versiones, el Photoshop 2020 y el CC6. Entonces, por hoy día vamos a trabajar con Illustrator. De pasada lo conocen, ustedes ya escogen cómo trabajamos. Es un poco diferente, pero poco, no más. Más que nada por el orden de los comandos. Ha cambiado un poco la organización de la ventana de Illustrator, más que nada de sus propiedades de cada herramienta. Todo se ha hecho estándar ahora. Las propiedades de ahora ya están al lado derecho, ya no están arriba como en las versiones anteriores. Entonces, voy a abrirlo. Vuelvo a repetir, el Adobe Illustrator es un programa vector también. O sea, se va a dibujar, se va a prender la herramienta pluma, busca trazos que es como recortar, interceptar, unificar, efectos también como la sombra, la fusión, la rotación, el dibujo. Todo eso se va igual que CorelDRAW. Vamos a... Ahí está. Ahí tenemos el Adobe Illustrator, es así ahora. Tiene, para empezar con diferentes formatos, acá se colocan los recientes dibujos. Para crear uno nuevo te puedes ir a archivo, nuevo, o desde acá crear nuevo también. Al crear nuevo sale esta ventanita. Ahí está. Donde también tienes diferentes tipos de formatos, miren. Recientes, guardados, para móvil, para web, para imprimir, para película y video. Hay diferentes tipos de formatos que vienen ya tipo plantilla en estas versiones. En las versiones anteriores, no, ¿no? Por eso que siempre es bueno trabajar con las últimas versiones o por lo menos conocerlo. El Illustrator CS6 que vamos a trabajar es más ligero. O sea, no pesa mucho y se puede trabajar. Pero este sí hay que tener una buena máquina si queremos trabajarlo bien. Si no, se va a poner un poco lento. Un poco, tampoco es tan pesado que digamos, ¿no? Voy a trabajar con imprimir y con A4, ¿no? Imprimir a A4, que es lo normal. Al lado derecho vienen sus propiedades. Así es ahora. En las versiones anteriores viene una ventanita tipo... Tipo CorelDRAO. Cuando recién hablen sale una ventanita para las propiedades del documento, igualito. Ahora viene por este lado, ¿no? Vamos a colocar acá clase 1. Si nosotros aprendemos versiones anteriores, estas versiones se nos hace fácil de aprenderlo también. Porque más que nada es reconocer en dónde están o dónde se han cambiado las posiciones de las herramientas. Aquí, como todo, siempre es este... Bueno, acá clase 1, está en milímetros. Esas son las medidas del formato A4. Acá hay más opciones. ¿Ya? Siempre es 300 píxeles por pulgada, porque se supone que este es para imprimir. Mayormente es para imprimir. Por eso acá dice imprimir. ¿No? Cuando es para la web, es otro tipo de formato también. Y vamos a crear. Bueno, acá las páginas se llaman mesas de trabajo. ¿Verdad? Si tú quieres, por ejemplo, dos, tres, cuatro páginas, aquí puedes colocar dos, tres, ¿no? Cuatro. Acá se llaman mesas de trabajo. ¿Verdad? Voy a empezar con uno y te voy a enseñar cómo agregar luego otras mesas de trabajo. ¿Verdad? Colocamos ahí crear. Y listo. Está en español, pero hay algunas opciones que aparecen en... Se podría decir en inglés. Que hay que deducir nada más, ¿no? Hay que deducirlo. Un poquito de inglés nada más hay que conocer. Bueno, acá tenemos la mesa de trabajo, la barra de menús, los diferentes aspectos que podemos cambiar, miren. ¿No? Aquí están los aspectos de esenciales que normalmente trabajamos, pero acá hay esenciales clásicos también. Si tú haces cría ahí, aparece de esa manera, miren. Este es el clásico. Siempre en versiones anteriores aparece una barrita de todos los paneles más usados acá. La barra de propiedades, normalmente siempre ha estado acá arriba. ¿Verdad? Acá arriba. Como está ahorita, miren. Por eso lo he cambiado clásico. ¿Por qué? Porque en clásico, si está en aspectos esenciales, miren. Voy a regresarlo. La barra de herramientas no está arriba, solo se trabaja acá. Con esta, ahí dice propiedades. Capas, bibliotecas. ¿Verdad? Con paneles que están por defecto. En versiones anteriores no es así mucho. O es más sofisticado, como les vuelvo a repetir. ¿Verdad? Hay cositas más bonitas, tan arregladas. Ahora, si trabajamos con el aspecto clásico, ya se parece a las versiones anteriores. Se muestra acá arriba. Si tú estás acostumbrado a trabajar con versiones anteriores, acá ya se muestran las propiedades más importantes. Los paneles más usados. Así, esto es lo clásico. Por ejemplo, acá está Simbo y todo eso que en el aspecto esenciales no aparece. Hay que buscarlo por los menús. Y las propiedades nuevas que tiene ahora estas versiones. Bien, vamos a empezar conociendo. Acá vamos a colocar, vamos a dibujar de frente, ¿ah? Algo para ir aprendiendo este programito. Acá, en vez de importar, se coloca la imagen. ¿Verdad? Bueno, para empezar. Bueno, vamos a poner un punto por acá. Bueno, vamos a poner un punto por acá. Bueno, vamos a poner un punto por acá. Voy a descargar, debe estar por ahí, voy a descargar un dibujito de internet, ¿ah? Para empezar a trabajar con Illustrator. Vamos a mover de frente. Bueno, ya deber a voy a cortar. Esperamos que … Gracias. Entonces voy a archivo, colocar, vamos a empezar haciendo este dibujito de acá. Este acá. Al momento de colocar ya aparece un puntero y tú lo puedes dibujar así. En versiones anteriores se coloca en el tamaño que viene la imagen, tú tienes que luego ir a reducir. En esta nueva versión, tú lo puedes dibujar tipo CorelDRAW. ¿Ya? El inspector siempre sale así, jóvenes. Y como una especie de X acá cuando tú importas o colocas una imagen. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que la imagen que estás colocando no pertenece al archivo. ¿Ya? De tal manera que cuando te llevas tú el archivo a otra computadora, estas imágenes ya no van a estar ahí. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, en Illustrator las imágenes que nosotros colocamos no se incrustan automáticamente al archivo. Cuando tú ese archivo te lo llevas a otro lugar, esas imágenes no están, se van a perder. A ver, si tú quisieras que la imagen ya quede incrustada en tu archivo para que lo puedas, para que pertenezca en sí al archivo, hay que hacer clic acá donde dice incrustar, acá arriba. ¿Verdad? Como hemos activado los esenciales clásicos, aparecen acá las herramientas. En las versiones anteriores, en las que te voy a instalar, por si quieres te instalamos esta versión 2020 también. Ahí lo tengo. ¿Ya? También acá aparece arriba en las propiedades, ¿no? Incrustar. O acá al lado derecho también está, miren, acciones rápidas, incrustar. ¿Ya? Vamos a incrustar, a la incrustar ya la imagen, pertenece ya al archivo, esa especie de X desaparece. ¿Ya? El zoom es igual, ¿ya? Ahora, si tú quieres trabajar con el mouse, aquí adicionalmente lo único que tienes que hacer es presionar AL y la ruedita del mouse. AL, ruedita del mouse, es el zoom, miren. O control más, control menos, control más, control menos, ¿no? Para acomodarte la manito, ¿no? ¿Te acuerdas que en Colendrao la manito era presionar la ruedita del mouse, ¿no? Esa era la manito. En el caso de Illustrator, la manito es la barra espaciadora. Presiona la barra espaciadora sin soltar, puedes mover así, ¿no? Puedes mover así, esta es la manito. Esto es para todas las versiones, ¿no? Para todas las versiones. Mueves la barra espaciadora, mueves así. Ahí está. También encontramos la herramienta lupa que está acá, ¿ya? Ahí está. Que te permite seleccionar también así, de esta manera. Si tú presionas AL, ya es lupa menos. AL clic con la herramienta lupa o zoom, bajas, sueltas el AL y es zoom más, ¿no? Ahí está. Menos, ahí está. ¿Verdad? Esa es la lupa. Y también acá aparece la manito. Y te puedes, ¿no? De esta manera también acomodar. Pero, de preferencia, siempre apréndelo con el teclado, ¿no? A ver, vuelvo a repetir. Con el mouse, AL, ruedita del mouse. Barra espaciadora presionada, la manito. Eso tienes que aprenderte. Control más, control menos. Aparte de eso, acá hay un zoom abajo. Y acá, todas las versiones tienen acá. Este zoom de Illustrator. Ahí está, ¿no? Encajar en pantalla, por ejemplo, cuando se pierde por ahí. Y por acá hay varios zoom, miren. Pero acá hay demasiados, ya miren, en esta versión. 100%. Ahí está. Barra espaciadora, ahí. Bien. Vamos a reproducir este dibujito. Vamos a reproducirlo. A ver, empezamos. A ver. Acá encontramos diferentes herramientas. Una de ellas es el rectángulo. Vamos a dibujarlo. Voy a aumentar mi zoom para trabajarlo acá al ladito. Todo, ¿no? Facilito, bueno. El rectángulo y dibujas. Ahí está. Ya está. Acá arriba, como estamos con la versión clásica, igual en la versión, si tuviéramos el CC6, acá arriba aparece el color de relleno, que ya tiene blanco, y el color de trazo que no lo tiene. Voy a darle color negro. Y ahí está, ¿verdad? Y acá podemos, este, el tamaño. Miren, lo bueno de Illustrator hoy en día es que trabaja con trazos. Antiguamente con ajustas era uno, ¿no? Uno quería hacerlo más delgado el trazo, no podía. Hoy en día llega hasta 0.25. Ya, ahí está, miren. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es 0.25 y es un trazo bastante, miren, bastante delgado. Que a veces se necesita. ¿No? Por eso seguro lo han puesto. Y antiguamente el 1 era lo normal, pues, ¿no? Eso era lo normal. Bien, ahí tenemos un rectángulo, entonces. Si queremos darle color acá al ladito, está bien, ¿no? Como les digo, acá están los colores, el rectángulo. Si queremos dar más color, podemos ir acá, miren, al lado derecho. Este sí es de la nueva versión. En las versiones anteriores no encontramos esto de acá. Ahora, lo que sí podemos encontrar es esto. Estos paneles, color, acá también, y lo que es la biblioteca de colores, también lo encontramos. Las muestras. Eso sí encontramos en las versiones anteriores, ¿no? Esto de acá. Estos paneles también son de... Para los usuarios que se han acostumbrado a trabajar con diseños o versiones anteriores de Illustrator, estos paneles están ahí. Siempre. Creo que vamos a trabajar con esta versión. Vamos a trabajar con Illustrator 2020 y vamos a trabajar con el aspecto esencial clásico. Si es que por A o B tienes versión anterior, lo vas a entender, porque sí vas a encontrar acá estas herramientas. Si trabajamos con aspectos esenciales normales, ahí sí un poco que se van a perder, porque trabajaríamos solo con propiedades acá al lado derecho y acá no aparecería nada. Y estos paneles también nos aparecerían. Entonces, vamos a trabajar con 2020 para que tú también trabajes actualizado. Entonces, ahí podemos dar colores. Ahora, si quieres más colores, acá, estos sí tienen todas las versiones, aquí, dice relleno. Hacemos doble clic y aparece este panel donde ya podemos utilizar una gama acá. Y acá escoger el color necesario. Ahí está. Ok. Y listo. Ahí está, joven. Ahí está. Ahora, vamos a dibujar un elixir. Y entonces trabajamos aquí el elixir. Todavía no voy a especificar propiedades de los objetos, ya. De ahí vamos a trabajar con propiedades de los objetos, que es el rectángulo, así, ¿no? De ahí vamos a trabajar esas propiedades. Vamos a dibujar primero esto de acá. Y poco a poco vamos conociendo algunas propiedades de cada dibujo. A ver. El elixir. Voy a dibujarlo. Así, pequeño nomás. Trabaja con bastante zoom. El elixir siempre graba el último color de relleno o las últimas propiedades de cada dibujo. No es por eso que al momento de dibujar el elixir ya sale con este color, así. Pero podemos cambiarlo acá, ¿no? Vamos a cambiarlo por otro color, así. Diferente. Y para duplicar en Illustrator, se mueve presionando la tecla AL. Mira, así. AL. Presiono AL y muevo. Eso me permite duplicar, ¿no? Lo que en CorelDRAW tú ya sabes cómo se duplica. Se movía, aquí izquierdo, aquí derecho. Acá lo vamos a hacer con la tecla AL. AL y mueve. Eso nos va a permitir duplicar, ¿verdad? Y hay unas guías por defecto. Hay unas guías por defecto que el Illustrator tiene. Son guías inteligentes, le llamo acá. Que te van a permitir ir alineando. Pero igual, de aquí vamos a ver cómo se alinea también con el comando. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 5, me falta 1. Ahí está. Listo. A ver, ahí, ahora sí, lo voy a alinear. Voy a seleccionarlo. De acá, de arriba, miren, ustedes, en estas versiones anteriores, acá dice alinear. Y acá también en propiedades podemos encontrar más rápido. Centrar. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Si nos hemos dado cuenta, miren, estaba así. Era muy notorio que el primero no estaba alineado por el resto. Entonces tú lo seleccionas. En Illustrator no necesitas enmarcarlo, así como CorelDRAW, así. En CorelDRAW también se puede hacer esto. O sea, en CorelDRAW por defecto es así, que tú tienes que enmarcar si tú quieres seleccionar. ¿Verdad? En Illustrator no. En Illustrator solo con chocar así, apenas choque un poco el objeto, ya lo selecciona, miren. ¿No? En Corel sí, sí puede hacer esto, pero presionando la tecla AL. En Corel, estoy hablando en Corel. Si tú quieres hacer lo que hace Illustrator, que solo con chocar seleccione, lo podrías hacer, pero presionando AL. ¿Verdad? En Illustrator por defecto es así, apenas choca, ya se selecciona. Podemos irnos a alinear, centrar, o acá en propiedades, centrar. Y ya está, se hace centrar. ¿Verdad? Bueno, ya tengo esta parte, esta parte de acá. Vamos ahora a dibujar un arco. Ojo, todavía no estoy viendo propiedades de cada objeto, porque en estas versiones sí hay muchas propiedades que tienen los dibujos. En versiones anteriores sí no tienen muchas propiedades. Esa es la diferencia. Por ejemplo, miren, el rectángulo tiene estas propiedades. Voy a hacerle clic acá. Acá vemos, miren, este botoncito dice más opciones. Tiene las propiedades clásicas del tamaño, que es ANAL. Lo que es la rotación también. Puedes rotarlo con medida acá. El reflejo, que es reflejarlo. Ahí está. La posición. Pero acá dice más, ¿no? Hacemos clic y ahí aparece, miren, para redondear el rectángulo. Que ya vamos a ver poco a poco. Esto, por ejemplo, no lo tienen las versiones anteriores. No lo tienen. Por ejemplo, en Illustrator CC6, no puedo redondear un rectángulo. Tendría que utilizar el rectángulo redondeado. Aparte de eso, el rectángulo redondeado se redondea en las cuatro esquinas por defecto. No se puede redondear en cada esquina tipo por el draw. O sea, no quisiera solo la esquina superior derecha. Quiero redondear esa parte. No podría hacerlo en versiones anteriores de Illustrator. En estas nuevas versiones sí, jóvenes. Tiene estas propiedades, miren. Que ya poco a poco vamos a ir conociendo. A ver. Seguimos entonces. Igual el elixir también tiene ciertas propiedades que ya vamos a ir conociendo acá. Miren. Tiene estas propiedades y algunas medidas que podemos manejar acá. A ver. ¿No? Lo que en versiones anteriores no, 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 tampoco tiene. Era bastante diferente acá. Entonces, en Illustrator, lo que está haciendo ahora es, que podéis ir copiando, manejando herramientas que el CorelDRAW sí las ha tenido siempre. ¿Ya? Las está adaptando acá a su versión. Seguimos entonces. Ya tenemos esta parte. Ahora voy a dibujar aquí en el segmento de línea. Encontramos la herramienta arco. ¿Ya? Y acá voy a acomodarme, barra espaciadora, me acomodo y voy a agarrar arco así. ¿Ya? Repito. Así, clic, y se mueve así nomás. ¿Ya? Listo. Esto puedo duplicarlo y reflejarlo también. ¿Ya? Ahí está, miren. Acá lo duplico, así. Y acá se refleja, miren. Voltear, dice. Hay una herramienta que te permite reflejar, pero ahora lo han hecho más fácil. Antes era un poco complicado. Era un poco complicado. ¿Por qué? Porque tendríamos que trabajar con esta herramienta de reflejo. De ahí ya lo vamos a aprender de todas maneras. Pero acá, en esta versión, está acá la herramienta de reflejo. Acá. ¿Ya? Acá está, miren. Está listo y lo voy a acomodar. Ahí está. Listo. Dibujo un elixir. Pequeño. Para dibujar círculos, acá en Illustrator se presiona Shift. Y puedes dibujar círculo, ¿no? Hay un pequeño mensajito ahí, te va indicando la medida del círculo. Ahí está, con Shift. Ahora, si tú quieres rápidamente dibujar un objeto con medida, por ejemplo, me piden un círculo de, vamos a poner 20 por 20. Entonces, tú haces clic, no lo dibujes, hazle clic y ya sale la ventanita para colocar medida. Ahí colocamos 20, 20, así. Se hace clic y sale la ventana para colocar la medida. Ahí está, ¿ven? O me piden de 5, 5, hago clic. 5, 5. Dale, ahí está. Ahora, si tú ya lo has dibujado y quieres modificar la medida, te vas para acá, miren. En Illustrator antiguo, tendríamos que irnos a transformar. Acá se trabaja la medida. Ahí está, acá. Por ejemplo, acabo de bajarlo. Voy a subirlo 10, 10, ya subió. En esta versión nueva, la medida también está en el panel de propiedades, aquí. Ahí está, ¿ven? 4, 4. Ahí. Ahí está, ¿no? Esas son las medidas. Es por eso que ahora en Illustrator se dice que es mucho mejor que el Corel Draw. Ya ha corregido un montón de cositas de las versiones anteriores. ¿No? Ya a la segunda reunión ustedes deciden si trabajamos con el CC6 o trabajamos con esta última nueva versión que es Illustrator 2020. La versión CC6 viene en una suite. O sea, se instalan varios programas. Viene el Illustrator, Photoshop, InDesign, el Flash. Todo eso viene, ¿no? Pero si... Viene todo un conjunto. Pero si trabajamos con esta versión 2020, solo viene una versión. Entonces, perdón, solo viene un programa. O sea, son independientes ahora. Y usted está uno, luego Photoshop, otro. Así, son varios programas que se tiene que instalar en forma independiente, ¿no? Bien, dibujamos acá, lo voy a colocar acá encima. Así. Le voy a dar un relleno blanco para que no se vea la línea. Y luego esto lo voy a duplicar acá también. Con AL, pues, ¿no? Movemos y con AL duplico así. Y listo. No sé, por eso les pregunto. No sé qué, qué, si les he instalado o no. Si es que les he instalado, les he instalado la CC6. Que viene todo el paquete completo. Que es la versión que el instituto tiene instalada en sus computadoras. ¿Verdad? El instituto siempre ha estado trabajando con versión CC6. La versión que yo tengo ahorita es 2020. Fue recién. Nueva. ¿Verdad? Profe, buenas. ¿Cómo estás, edito? Ah, está, profe, recién. Me he instalado en la clase. Muy bueno. Usted me instaló en mi laptop, no sé si ha sido la anterior o la versión 20. No, CC6 es. Ah, la CC6. Sí, a todos los alumnos yo le instalo CC6. Dice, porque es el menos pesado y viene todo, ya viene en varios programas. Pero es igual, pero hay cositas sí que no hay, ¿no? Igual se puede trabajar con esa versión, profe. Sí, normal, se puede trabajar. Por eso les estoy explicando acá que pueden, yo estoy trabajando con aspectos esenciales clásicos para que ustedes me puedan entender esta barrita, porque la versión CC6 viene con esta barrita. ¿No? Lo que no viene son propiedades acá al lado derecho. Eso sí no viene. Viene con esta barrita y viene con estos paneles. No viene propiedades que es algo más directo, se puede decir, ¿no? Pero igual, podría trabajar con esta barrita o con propiedades. Ahora, hay propiedades que sí, ya no, las versiones anteriores no las tienen. Como les vuelvo a repetir, el redondeo de un rectángulo no lo tiene. Ni para convertir un elixir en sector tampoco lo tienen las versiones anteriores de Illustrator. ¿No? Claro, en el proceso ustedes me dicen si quieren instalar esta nueva versión, ya depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes, ya. Si no trabajamos con la versión anterior, también yo lo instalo normal y trabajamos con la versión anterior. Pero ahorita estoy trabajando, lo que pasa es que he estado utilizando esta versión porque me han pedido esta nueva versión en un curso. Por eso que la instalé y el otro... El profe depende de... Profe, de repente la gran mayoría tiene la versión anterior y... Sí, creo que la mayoría... A veces es... Por la capacidad, el proceso también, ¿no? Ya de ahí coordinamos eso. Ya, profe. Para ver qué versión podemos trabajar, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es un 90% igual, ¿no? Es un 90% igual. Ahora, acá, el elixir, lo voy a dibujar aquí, ¿listo? Bueno, y para girarlo, para girarlo, yo tendría que acá, ¿no? En los textos también hay dos formas de girarlo. Manualmente, que es esta forma de girarlo. Esta forma de girar o rotar es manual. No puedo yo mover el eje de rotación, como en el caso de Cole, el que se puede mover este punto, se mueve y se rota, ¿no? Acá no. La forma manual es directa, con el eje en el centro. Ahora, si quiero yo una rotación avanzada, sí voy a trabajar con esta herramienta que se llama Rotar, que ya la vamos a aprender. Todas las versiones tienen esta herramienta, ¿no? Entonces, lo voy a rotar de esta manera un poquito, así. Ahí está, ahí más o menos calculo. Lo voy a duplicar y lo voy a reflejar. Ahora, este del reflejo, también, esto es nuevo de esta versión. Acá es más fácil, en las versiones anteriores sí tengo que utilizar esta herramienta de reflejo, ¿no? Que también les voy a explicar. Lo voy a reflejar. Ahí está. Y lo voy a juntar acá, sí. Ahí. Listo. Esto yo lo puedo agrupar. Antes de agruparlo, le voy a dar un color diferente, ¿no? Lo selecciono los dos. Y el color, se explica, ya les expliqué. Acá. Podemos trabajar acá. O podemos ir acá al panel de relleno. Doble clic. Y ahí escoger el color indicado, ¿no? Voy a trabajar con un color... Ahí, más o menos. El color del trazo también lo puedes cambiar. Acá, miren, aquí. Bueno, acá también. Ahí está. Y acá también. ¿Ya? Ahí está. También puedo cambiar el color del trazo. El ancho del trazo y todo eso. Y listo. Ahí está. Ya le cambié el color del trazo. ¿Ya? Acá también podemos cambiarlo. Puedo darle más ancho. Ya esto, acá están sus propiedades. Acá también. O sea, por muchos lugares podemos trabajar el ancho del trazo. Se llama acá en Illustrator. Bien, jóvenes. Al regreso continuamos. Me queda seguro menos de un minuto. Continuamos dibujando y aprendiendo un poquito este nuevo software de diseño gráfico que es Illustrator. Por el grupo de WhatsApp me avisan. Vamos a coordinar qué versión vamos a trabajar. ¿Ya? Listo, entonces. Regresamos en breve. Al toque, Doma. Toma un cafecito o algo y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!